¡Somos simplemente la estrella de los bailes! ¡Suscríbete! 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 ...y... ¡Vamos a la casa! ¡Un, díaz! ¡Una trajito de Felizo! ¡La caneta de Guanacuato! ¡Muy feliz a la casa! ¡Muy feliz a los pares de los vecinos, compañeros! Si no me quieres, no me llaman Me quita, me quita, me quita Una balacín, vamos a rezar No me quito, no me quito, no me quito Quiero escuchar, no se se va Una balacín Y todo el mundo que nos vamos arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba No me quito, no me quito Si no me quito, no me quito Quiero un poco de ser ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? No puedo dormir, no sé si ya me quiere No sé si está de mí, no es lo que me quiere No sé si la María se fue, no sé si la María se fue No puedo dormir, no sé si la María se fue, no sé si la María se fue No sé si la María se fue, no sé si la María se fue No sé si la María se fue, no sé si la María se fue No sé si la María se fue, 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 no sé si la María se fue ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice esta canción? ¡Gracias! ¡Bravo a las mujeres! 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 Que se escucha el gris Que voy a dar Que te atraí ese amor Te siento serio Que te atraí ese amor Que te atraí ese amor Se tiene la flor Oh 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 Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, más fuerte, y sigue, y sigue, en Sevilla tengo a los tres, porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!